¿Qué pasa? Hemos perdido las alas hoy aquí Ellos bajan la al corazón La pasión se esfumó, se transformó en sus hielos Y ahora escupo, quiero ser valiente, levantarme y decir ¡Y hasta la suya! ¡Faltan las que vengan! ¡Nadie me callará! ¡Nadie me callará! ¡Nadie me callará! ¡Nadie me callará! ¡La claridad sobre la oscura! ¡La escuridad nunca más preverta! ¡No hay mis palabras! ¡Se desbloque a la sangre de mi suerte! ¡Lapas de marcan a los lachidos! ¡Siéntelos! ¡Y déchanlos pos' escrito! ¡Esa gente de Malabá! . Nadie Tiene callada, nos callarán Tiene tantas luces por esto Tiene tantas luces por esto Todo nace, crece y muere Todo nace, crece y muere Nada, crece y muere No quiero ser loco de mi voz No quiero perderme en el autismo En mis palabras somos todos y somos ninguno Todo nace, crece y muere 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 Todo nace, crece y muere